Música Es que hay una época de la vida en la que tienes que andar pendiente del móvil Casi para cualquier chorrada Y hoy pues me toca un poco vivir Vivir esa vida Muy buenas pequeños y pequeñuelas Hoy vamos a hablar de videojuegos Vamos a hablar de videojuegos Bueno vamos a hablar de algo Que sabemos todos que está ahí Que existe esto, que este algo Pero que realmente no lo hablamos tanto O sea lo comentamos un poquito de esos live A veces lo ponemos con pesar en un tweet o lo que sea Con pesar, bueno Con pesar relativamente Vamos a hablar Que sucede cuando Eres gamer o jugador O jugón Llámalo como te salga de las narices Y a la vez eres padre Como ya sabéis Varios, muchos Hace poquito pues yo tuve la enorme suerte De convertirme en uno de estos padres Que son jugadores Que son jugones Pero que pasa Cuando eres muy, muy jugón Muy jugador Muy gamer Y llega a tu vida un churumbel O una churumbela como es mi caso Que cambia Que sucede En que te transformas Que infrasher o que superher Te convierte esta nueva situación Por supuesto Antes de nada Esto es algo que os voy a comentar Algo a título personal Cada padre Cada persona Cada ser humano Cada gamer Es un mundo La situación que yo os voy a contar O las experiencias que yo os puedo contar Son principalmente las mías O sea, no sé Igual tú eres padre O madre Que esto vale para los dos Y tu situación es completamente distinta Vamos, que perfectamente puede ser Yo desde mi punto de vista Desde mi experiencia Como padre Os voy a contar un poco Desde el principio Como han sido estos meses La situación Yo me la esperaba de una forma Y ha sido completamente distinta Me explico Yo cuando Iba a nacer mi hija Yo le metía horas a la consola Pero como si no hubiera un mañana La consola, ordenador A lo que fuera Como si no hubiera mañana ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza Tenía la Vamos Y en mi corazón Tenía la cosa de que Cuando naciera la cría No iba a jugar tanto O sea Que no iba a poder dedicarle Obviamente El tiempo que a mí me gustaría Pues de algo que me gusta tanto Como es el mundo de los videojuegos Yo disfruto Muchísimo jugando a videojuegos Me encanta Me relaja Me... Vamos Me gusta descubrir Cosas Que igual El cine no me da O las series O cualquier tipo de videojuegos Que los videojuegos Si me logran dar Entonces yo tenía esa cosa de Voy a jugar muchísimo Porque No voy a poder jugar casi nada después Es más Salió Resident Evil 3 Y yo ya estaba con la cosa de No lo voy a poder jugar en meses Hasta que Se me estabilice esta situación Pero Es curioso Que cuando nació la cría Bueno Ya de hecho en el hospital Me llevé la Switch Estuve varios días en el hospital Pues ya me llevé la Switch Para mientras la niña dormía Jugaba Y yo creo que eso ya fue Una pequeña declaración de intenciones Ahora que la vida ya la tengo Un poquito más Estabilizada Si que es verdad Que podéis notar Que en el canal Juego menos Obviamente No juegas al mismo nivel No juegas al mismo ritmo No juegas la misma cantidad de horas Que juegas cuando no tenías Tanta responsabilidad Como la puedes tener ahora Antes tenías tus responsabilidades Obviamente Tienes tu trabajo Tienes tu familia Tienes tu pareja Tienes tu lo que sea Pero claro Ahora tienes una responsabilidad Que pasa por encima De todas esas responsabilidades Porque lo primero que tienes Ahora mismo en tu vida Es tu familia Tu hija O en este caso Tu hijo Tu hija Lo que sea Entonces Yo La cosa que tenía yo Era esa Digo Bueno Jugaré algo De vez en cuando Cuando la niña duerma Un poquito Yo que sé A mi Como digo Me ha cambiado La vida Completamente Pero la vida de jugador No me ha cambiado tanto O sea Cuando yo creía Que no iba a jugar nada Realmente sí Que estoy jugando bastante Sí que es verdad Que he estado Mucho He estado unos cuantos meses De baja Y en esa baja Obviamente Hayas aprovechado El tiempo Que no estabas con la niña Porque estás dormida Por ejemplo Pues aprovechas para jugar Pero claro También tienes que aprovechar Para estar con tu pareja Con tu familia Ahora que hemos pasado El confinamiento este Pues poder un poquito Hacer otro tipo de planes Que no solo sean esos Pero sí que es verdad Que la experiencia Que a mi me está dando Esta nueva vida Esta nueva situación Es la de Si te gusta algo En este caso Los videojuegos El hecho de que seas Padre o madre No significa que lo vayas A perder Ni mucho menos Que lo vas a tener que aparcar Igual un poquito Sí Pero que si tú le pones empeño Si tú le pones esfuerzo Y como digo Cada situación de cada persona Es muy distinta Pero en mi caso Con un poquito Con un ratito Con un ratito que saqué Para jugar algo Al final es Vamos Te llena Muchísimo Me he pasado videojuegos Varios En estos meses Juegos incluso Como de las tofas Hace poquito Juegos que para mi De verdad Que yo antes de que naciera Estaba convencido De que no iba a poder jugar En muchísimo tiempo No es difícil Compaginar La vida de padre O madre Voy a decir padre Pero en general Pero vamos Que es padre o madre Con la vida de jugador Hay que ponerle empeño No Obviamente No 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 decantarte Únicamente por los videojuegos Tienes que atender Mucho y bien A A esa personita Que tienes ahora A tu cargo Pero tranquilo Y tranquila Que no te va a cambiar Tanto 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 O sea Le vas a entregar Mucho amor al niño A la niña Espero Pero que tu vida de jugador No va a cambiar tanto Eso quiero decir Vas a poder jugar Vas a poder dedicarle tiempo Tranquilamente Vas a sacar ratitos Igual no te puedes pegar Una pechada de 25 horas jugando Como hacías con tus colegas antes Pues obviamente No vas a poder por ahora hacerlo así Pero Cuando hay gente que me decía a mi Joder pues yo cuando nació mi hijo Que eso me lo han dicho Pues no toqué la consola Hasta por lo menos 6-7 meses después Y yo digo Pues no sé por qué O sea que decir Que yo ya he empezado a trabajar Sigo cuidando de mi hija Y sigo jugando O sea Lo veo compatible Como digo Mi situación es la mía La tuya no lo sé Pero Me ha gustado descubrir Me está gustando descubrir Que con empeño Con dedicación obviamente Y con cabeza Que es muy importante Compaginar La paternidad Es Completamente Factible Con el mundo de los videojuegos De hecho no me acuerdo A quien fue Le mandé también un tweet Hace unos meses O dos meses Alguien puso Un tweet Creo que fue Portal Sota Que puso en plan de Como estoy jugando En el confinamiento Y sorprendentemente Le dije yo Pues hombre Yo pensaba que iba a jugar Mucho menos de lo que realmente Estoy jugando Lo cual es verdad Yo pensaba que no iba a jugar nada O muy poquito De hecho Cuando la gente me preguntaba Dejaba dejarás la consola de lado Yo les decía Hombre yo creo que ahora Cuando nazca la niña Supongo que redescubriré Mi amor por las portátiles De hecho He jugado en modo portátil A la Switch Lo que no he jugado Estos meses Lo que no he jugado en la vida Porque yo el modo portátil De la Switch La había tocado Nada Muy poquito Pues claro Ahora con la Switch 100% Jugando en modo portátil Como que puede decir Pero vamos Que al Apple y al ordenador A ratitos Cuando me quedo solo en casa Ahora mismo estoy solo en casa No tengo aquí No tengo a mi pareja No tengo a la niña Que se ha ido por ahí a hacer cosas Pues mira Puedes aprovechar Pues para grabar este vídeo Por ejemplo Puedes aprovechar Pues para echarte unas partidas Rápidas a un juego Si no quieres Meterte en un juego pesado Y largo Es encontrar un poquito tú El camino que tienes que seguir Pero que sepas Que de verdad Si eres padre o madre Si has sido recientemente Padre o madre No te va a cambiar tanto Tu espíritu jugón O sea Vas a tener Las mismas ganas de jugar Solo que las vas a tener Que Que llevar de otra forma Diferente Las tienes que racionar De otra forma diferente También es verdad Que mi hija me está saliendo Muy buena En el sentido de sueños En el sentido de que Duerme de lujo Entonces Como duerme de lujo Y duerme largo y tendido Puedo dedicar Esos ratitos de dormir Los puedo dedicar yo Pues para mis cosas Y el trabajo también Pues los ratos que te dejan Como digo ¿Te cambia? Si creo que te cambia O sea Es de locos decir Que no te va a cambiar Absolutamente tu Y que Vamos Que va a ser diferente Tu forma de jugar A videojuegos Que cuando eres padre A cuando no eres padre Pero que de verdad Que es factible Es posible Jugar y ser Y ser padre Yo Particularmente Yo estoy disfrutando De esta nueva etapa De una forma increíble Estoy como digo Jugando a juegos Que Es que Con el doble de ilusión Porque como ya pensaba Lo que os he dicho hace un momento Como ya pensaba Que no los puedo jugar Yo creo que además Los disfruta de una forma distinta Porque es lo típico de Bueno Voy a jugar un poco rápido Voy a jugar un poco Antes de que se despierte La niña No, no, no O sea Jugar es relajado Jugar es tranquilo Si se despierta Pues bueno Pues chica Despertado Atiende Pausa Guardar Ya jugaré No hay ningún problema O sea No me importa Jugar media hora solo Si luego puedo estar un rato Con mi hija Perfectamente O sea Si puedo jugar media hora Media hora Que puedo jugar dos horas Dos horas Que puedo jugar cuatro horas Cuatro horas No pasa absolutamente nada Es que tú mismo Te das cuenta de que Aunque te gusta algo No es lo más Hiper mega importante Que te gusta Lo disfrutas Pero porque sabes Que has cambiado Tu juego favorito Porque ahora tu juego favorito Es ser padre Y a mi me está encantando Reconocer Que es el mejor juego Al que estoy jugando Ser padre Directamente Así que si Vas a ser padre O madre No te preocupes Que vas a poder seguir Jugando videojuegos Solo que a otro ritmo Otro nivel De otra forma Ya te digo Depende un poco de la vida Que tengas también De las cargas Y responsabilidades Que tengas Aparte de la propia De ser padre Pero que si Tú vas a seguir Siguiendo un jugador Vas a seguir Siendo un gamer Vas a seguir Siendo lo que sea Que seas Dentro del mundo De los videojuegos Solo que vas a hacerlo De otra forma Pero también te digo una cosa No te va a importar tanto Ya te digo Si juegas menos No te va a importar tanto Porque sabes Que lo que tienes ahí Aparte de los videojuegos Te llena Y es tan importante Mejor dicho Es más importante Que eso que te gusta tanto Que es tu afición Lo otro es tu vida Que es mucho mejor No te va a importar tanto No te va a importar tanto